A lo largo de toda la historia de Gran Hermano Argentina, siempre nos surge la misma pregunta. ¿Está este reality guionado? Aunque no sabemos a ciencia cierta si esto es así, muchos testimonios de personas que participaron tanto fuera como dentro de la casa más famosa dieron a entender de que se manipulan los tapes para contar una historia determinada. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, recordaremos los testimonios de productores, guionistas y conductores que admitieron que la producción de GH altera el contenido que se publica en las galas. Mariano Pelufo, consultado por Jean Mamon sobre si había o no guion en el reality, el ex presentador del debate de GH lo negó, aclarando de que la producción en realidad organizaba los tapes para contar una historia determinada. Preguntaba esto que te lo quiero preguntar a vos también. ¿Había guión? Mirá, hay una gran confusión que está bueno contarlo porque la gente sabía guionistas. Lo que pasaba es que todo lo que ocurría se grababa. Vos te encontrabas al final de cada día con un choclo de material y lo que hacían los guionistas era agarrar ese material y ordenarlo. Esto es una pelea, editalo así. Esto es un conflicto que viene hace dos días por esto. Y armaba en los informes. Y ahí armas el guion con lo que había. Claro, el guion de las notas para el piso. Nunca se les decía a los pibes que decir. Hubiera sido aburridísimo. En un momento iba en vivo igual, ¿o no? Había un canal que era en vivo 24 horas. Sí, cuatro horas en vivo. Sí, es verdad. Jorge Arrial, el anterior conductor de GH, afirmó que en el reality se favoreció a ciertos participantes mediante la edición de contenido. La lealtad... Chico, esta caja que ven acá, se manipula todo. A Samanta la manipularon, te manipularon a vos, Pachano. Obvio. Nos manipulan a todos. Obvio. Cuando Samanta se convirtió en la villana perfecta, se editaba y le daban aire a esa maldad perfecta que le daba al programa. Y lo digo con conocimiento causa. Yo vi cómo se manipulaba y cómo se editaba en Gran Hermano. Yo vi cómo salía uno y volvía a entrar. No me lo contó nadie. Claro. Diego, digo, nosotros en Gran Hermano construimos un personaje. Claro. Hemos construido un personaje editando al revés. Seguro. Editando al revés. Lo que iba al principio era el final, chico. Entonces, un personaje que arrancaba mirando por la ventana, terminaba mirando por la ventana con la música de Chinema Paradiso. Y vos te enamorabas de ese tipo. Llorabas, claro. Y era un pedazo de Zoreta dentro de la casa. El año pasado le confesó a Nadia Epstein que en una ocasión alteraron una grabación para mostrar falsamente que Sebastián Polastro había llorado por una pelea con Leandro en Gran Hermano 2007. Bueno, pero todos, todas las ediciones tuvieron manipulación. Pero perdón, desde los tapes se manipuló. Un día a Ceba le editamos un tape al revés. Bueno, Ceba es el más editado de todos, porque Ceba tuvo una historia ahí. Era muy bueno para editar. Y sí. Pero un día le editamos un tape, lo vimos, antes de salir a ver, dijimos, si lo haces al revés y le pones esta música, y fue un tape que explotó. Donde lo hicimos, parecía que estaba llorando, que estaba... Que estaba mal por Leandro y nada que ver. Y la mentira, lo estaba... Respecto a estos dichos, Polastro comentó que la confesión de Rial le generó un gran alivio. Que te dejaba subir una foto al día y solo te podían comentar 10 personas. Así de chico era el espectro de internet en la época de mi edición. Sebastián Rial o del Moro. Con un dolor en el alma, con todo lo que estoy en contra de Jorge por cosas que ha hecho, debo decir que... Que lo lleva muy bien Jorge. ¿Te gusta más que del Moro? Lo que hace de Rial es tremendo. Pero incluso, en detrimento mío, hace poco Jorge contó que un video mío lo editaron al revés de cómo pasó. Ah, sí. Y le agregaron una musiquita lenta y que le vendieron a la gente que pasaba algo totalmente contrario a lo que pasó. Que de hecho fue... ¿Y cómo te sentiste cuando contó eso? Ah, yo me liberé. Porque durante años la gente me tenía como el... ¿De qué era el video? Contá de qué era el video. Con Leandro, justamente. Este chico que me histeriqueaba que cuando se da cuenta que en la casa están parando el ojo de que, che, este pibe me parece que está enamorado de Sebastián, hay otro gay, qué sé yo. Me hizo un blackout así, me cortó el rostro. Y en el video parecía que yo estaba llorando por otra cosa y lo pusieron con slow motion, con una cámara que se acercaba lentamente, la toma desde afuera. Es zarpado... Hasta yo digo, pobre Sebastián, ¿cómo sufrió por la... No, amigo. No, pasaba eso. Y yo les explicaba a todos. No, yo estaba llorando por otra cosa. Fíjate que tengo otra ropa. No fue el mismo momento. No había forma que explicar nada. Y ellos lo vendieron. Ya está. En un momento dije, ya está. Que crean lo que crean. Y ahora cuando Rial lo dijo, dije, sí. Fue un momento de justicia. Bueno. Pamela David, la ex conductora del debate de GH, dijo en intrusos que la producción tiene un grupo de guionistas que se encargan de elegir los momentos más entretenidos de cada semana para ser mostrados en la gala. No, y otra cosa que dice Pamela que es interesante también, que tiene que ver con los guiones. O sea, si bien no está guionado, hay muchas personas que están a cargo, o sea, en general son escritores. No, son guionistas. Claro. Claro, claro. Que se encargan de ver y de direccionar también por dónde van a ir las historias. Que no sé si es lo mismo que yo. En realidad es justicia. Creo que ella es una interpretación también, Flore. Lo digo de corazón. También es una interpretación. Hay guionistas, por supuesto. Pero es para después. Mismo el formato viene. Tiene que haber una historia. Es un programa de televisión, no estamos olvidando. Claro, es una novela. Tiene que ser una novela. Con buenos, malos, villanos. Marcos Borbán, el productor de las primeras seis ediciones de GH, mencionó que hay un grupo de guionistas encargados de elegir los momentos más candentes de lo que ocurre en la casa. Un programa llegan cuando son participantes de la calle que están 24 horas frente a la cámara. Marcos. No, sí. Sí. ¿Qué tal? Vero Castañares. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Quería saber que nos cuentes hasta dónde está guionado. O sea, cómo es el tema que está de los perfiles de los participantes. Más o menos nos queda claro. Pero, ¿cómo es que está guionado? Es exactamente, este es un famoso mito que en realidad tiene que ver un poco, porque todo tiene que ver con todo. Y entran por la ventana. Como recién decía, lo escuchaba recién a Reinaldo hablar de los chips nucleares y de todas esas cosas. Y de las pavadas que a veces se dicen. O sea, cuando empezó Gran Armando en el 2001, empezó el famoso mito de están guionados. Y era gracioso porque por un lado decían, no son actores, no tienen talento, y por otro lado están guionados. Entonces eran los mejores actores del mundo. Es medio raro. No hay ningún misterio. Es exactamente igual que el trabajo de un diario. O el trabajo de una radio. Es una edición periodística. Esto quiere decir, hay un grupo de personas viviendo en un ámbito cerrado, que es la casa, y vos tenés un registro, una captura del material que es periodístico. Estás viendo lo que está pasando y tomás nota de lo que está pasando. Y para eso hay guionistas que se fijan y siguen todas las situaciones a la vez y anotan lo que les parece más interesante. Después en edición se guiona, que quiere decir, se ordena todo lo recogido de manera tal que sea atractivo. Que la gente lo vea, que tenga curva dramática, que cuando vaya al corte tengas motivo para volver. Es exactamente igual que un noticiero, que una telenovela, que una radio. Es una edición periodística. Después los van a la leche, te dicen que tienen chips nucleares, que están guionados, y que se le dan droga porque lo único que quiere es que tengan sexo, y que la producción lo único que quiere es que cojan. Y todas esas huevadas que tienen que ver con la conspiración permanente en la que a veces vivimos. Luciana Porchetto, la ex guionista de GH, confesó de que todos los realities tienen guionistas que se encargan de seleccionar los momentos más importantes con el objetivo de editar informes. Todos los realities que ves están guionados. Lo que pasa es que hay una idea errónea del guión porque se piensa como guión de ficción. Cuando yo escribo una ficción, estoy escribiendo lo que tiene que hacer un personaje, y lo dejo anotado, y digo lo que tiene que decir y cómo tiene que moverse. El guión de no ficción no tiene nada que ver con eso. Es un guión que se hace sobre el material que ya existe. Es como si yo te dijera, a veces pongo este ejemplo, vos esta noche vas a salir a bailar, te vas a encontrar con un amigo, y después van a pasar otras cosas. Mañana te encontrás con otro amigo que no salió, y le vas a contar dos minutos de lo que hiciste anoche. Ahí vas a estar guionando tu noche. No le vas a inventar nada, le vas a contar la verdad, pero no le vas a contar todo lo que hiciste paso a paso, porque no te acordabas, porque no te interesa, porque elegís lo más interesante. Eso es lo que hace un guionista en Gran Hermano y en cualquier reality. Gran Hermano tiene una cosa particular, que es un reality de encierro muy estricto, donde de verdad no hay contacto con la producción. Entonces, salvo casos extremos, y tienen que pedir un medicamento, pero digo, no, no es que no hay contacto. Entonces, el encierro y el aislamiento es total. Entonces, hay una instancia donde en el control, hay dos guionistas de control que están viendo todo lo que pasa, catalogándolo, escribiéndolo, van haciendo como un resumen, y dos por turno, son turnos rotativos de ocho horas, o sea, siempre hay gente trabajando durante veinticuatro horas, y eso llega a una isla de edición, donde yo trabajaba, el nombre de ese trabajo es productor de edición, se encontraba con todo lo que había pasado, y tenía que armar cinco o seis notas que duren dos minutos, sobre una pelea, sobre alguien que había besado con otro, sobre alguien que se ponía a bailar, sobre otro que no se acordaba una cosa, y otro que quería cazar una mosca, digo, lo que sea. Sí. Ese trabajo de recorte también es un trabajo de guión que se hace en todo programa de no ficción. Claro, es como... Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal, y háganle un click a la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!